Hola chicos y chicas de YouTube, ¿cómo estáis hoy? Hoy que estamos 29 de febrero y que mañana empieza marzo, que es domingo pero primero, primero de todo suscribiros y darle un pedazo de like Bueno, hoy vamos a hacer un programa de cocina y voy a tener un cuidado increíble que si no después mi padre es la fada Bueno, vamos a hacer el programa de cocina Aquí está la olla con pasta Vamos a moverla ¡Cuánto humo! Este humo no es muy normal Mamá, este humo es normal Vale Y ahora, ¿qué queremos? Bueno, primero que traemos esto de aquí porque si no la pasta sobra madera cojeremos un poquitito de sal y le echaremos a la pasta sal Pero bueno, nuestra información es son ravioles de 4 pesos Porque la pasta normal no caben esta olla Ya hay muy poca Venga, vamos a moverla Y ahora vamos a dejarlo ahora Que se quiera, a ver Si se está blandita ya Sí que está blandita Se ha hecho ravioles Mamá, ya está el ¿No? Vale Pues paramos el fuego Y lo quitamos Y ahora vamos a rozar Vuelve Un momentito, chicos y chicas Y ahora tenemos Un escurridor aquí Y lo pondremos bien Cogemos la olla de pasta Y la olla Que tenemos aquí con cuidadito Y con un poquito de agua fría Así Y ahora dejaremos que se escurra O la escurremos nosotros Y como que hay muy poca Pues la pondremos en un platito pequeño Y sacaremos El tomate de rango ¿Este soy, mamá? Sí, correcto Pasa que el pichato es, ¿no? Ah, sí Cogeremos El platito Lo pondremos aquí Y pondremos la pasta Lo primero Pero también queda buena Con un poquito De agua En la pasta Así Dejaremos el escurridor aquí Cogeremos El tomate Y se lo echaremos Y haremos Y haremos Y haremos Una obra de arte A ver, esto molesta Lo pondremos de aquí Y Y como que hay muy poquita pasta Le echaremos poquito Tomate Está buenísimo Y ya hemos manchado De tomate Bueno Cuando se cae Nuestro otro paquito De comida Lo abriremos Y ya veremos Y está la mesa Bueno ¿Queréis venir conmigo? Va, venir conmigo Así Vamos a poner Vamos a hacer Aquí Y antes En la grande Aquí Así Y después Te adito Lo quitaremos Ya aquí Queda de un poquito Y ahora Cogeremos Nuestro otro paquito De comida Y nos la llevaremos Y nos la llevaremos La mesa Nos la llevamos Y nos la llevamos Y nos la llevaremos y que os haya gustado mucho darle un pedazo de suscripción y un pedazo de like al vídeo y darle a la campanita pues si no bueno hasta la próxima